Ahora si de mi te acuerdas Que mucho sientes lo que pasó entre tu y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tu fuiste quien mas amé Pero siento que ya es demasiado tarde Que lastima que no supiste amarme Cuando te amé Y mi corazón ya lo entregue Y tu estarás sin mi Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tu estarás sin mi Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tu fuiste quien mas amé Pero siento que ya es demasiado tarde Que lastima que no supiste amarme Cuando te amé Y mi corazón ya lo entregue Y tu estarás sin mi Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tu estarás sin mi Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver